ya es diciembre veinte veintidós ya vienen por ahí las fiestas los encuentros que ahora ya van a ser directos presenciales pero me gustaría saber exactamente qué nos pasó con Lourdes Figueroa Lewis que seguramente nos va a dar información ella es doctora en educación psicoterapeuta y artista plástico entre otras cosas y el maestro Hermes Millán el doctor Hermes Millán es psicólogo por la Universidad de la República Oriental del Uruguay y hace algunos años llegó a Tijuana pensando que iba a vivir cerca del río Tijuana en fin ya estoy con ellos me comunico y les voy a preguntar sobre los efectos de la Navidad en los seres humanos pero yo creo que podemos hablar de 130 millones de mexicanos que han sido contabilizados ¿qué va a pasar por ejemplo con los que tuvieron ansiedad y se divorciaron o renunciaron a los abajos cambiaron de vida o no han salido de su casa varios de ellos ¿cómo vieron ustedes este este factor en el ser humano normal no tiene que ver con con una profesión estrictamente y además yo creo que ustedes han trabajado con todo tipo de personas por lo que sé de sus profesiones entonces conocieron muy bien todo tipo de estado mental ¿quién quiere comenzar? Hermes bueno mira te pasó el balón te dijiste te pasó el balón México a Uruguay llevas a la portería a ver si metes gol bueno esa metáfora futbolística no me viene muy bien en estos momentos de tantas derrotas yo creo que en general la gente se siente obligado muchas veces a pensar sentir y actuar de una manera que está indicado como una manera hegemónica excluyente dominante ¿no? hay que sentir amor hacia determinadas cosas hay que perdonar otras y toda esta cosa de imperativos categóricos en esta fiesta navideña se agudizan ¿no? porque hay que ser más bueno hay que ser más generoso hay que ser más cariñoso hay que intentar reconciliarse con las personas con las que se está peleado hay que ver a los padres hay que aguantar a los hermanos hay que sonreír a los sex y a las sex ¿y por qué no lo hacemos todo el año? porque sería malo hacerlo todo el año yo no creo que porque si hubiera espíritu navideño todo el año las cosas serían peores explotar yo digo portarnos a gusto humanamente tratarnos bien no tiene que ver la navidad con regalar con recibir con abrazar con comer en agosto pero la navidad no invita a comportarse y sentirse a gusto invita a comportarse y sentirse a disgusto por eso digo que espíritu navideño todo el año sería terrible porque implicaría imponer una concepción ultra racional imposible de sostener eso como de ser las cosas y dejar de lado las emociones las reacciones inmediatas los matices los malestares etcétera el espíritu navideño diríamos es una patología que por suerte dura poco si durara todo el año sería terrible ¿no? la patología humana o las patologías humanas estarían terriblemente acentuadas esta obligación de comportarse de una manera dictada quien sabe dónde pero hegemónica imperativa y excluyente es insostenible y genera muchísimo más malestar y dice ¿estás de acuerdo con él o conmigo todo el año o solamente diciembre? pues es que estamos hablando como a diferentes a diferentes escalas o dimensiones de un fenómeno que me parece que requiere más análisis ¿no? esto del famoso espíritu navideño a mí me gusta pensar que el famoso espíritu navideño bueno de entrada tiene una larga data ¿no? que puede ir más allá del cristianismo y que tiene que ver con algunas tradiciones paganas como Tule por ejemplo ¿no? este entender que era el día más oscuro y que requería luz ¿no? este el tema de las luces que a mí me parece muy una cosa interesante ¿no? estar en en el día más oscuro y poner un poco de luz y cómo se fue transformando ¿no? cómo el cristianismo tomó esta práctica pagana para adaptarla a sus propias creencias e intereses hasta bueno lo que vivimos ahora con el capitalismo voraz ¿no? que ha hecho de la época navideña pues la época del gran consumo ¿no? y creo que ese es un tema ¿no? el consumo en esto que llamamos la navidad como todo el mundo se ve forzado y en eso sí estoy de acuerdo con la palabra exigencia ¿no? la exigencia de dar la exigencia de tener una navidad feliz la exigencia de ser amorosos ¿no? pero resulta curioso y ahí estoy de acuerdo con el doctor que a veces sale el tiro por la culata ¿no? porque es bien sabido que en muchas familias la navidad y el año nuevo se transforman en este encuentro en donde todos las todos los asuntos inconclusos familiares surgen ¿no? y en vez de ser un espacio para pasarla bien se transforma en un en un espacio tiempo de sisma familiar y de peleas y cosas muy muy poco agradables ¿no? entonces creo que que ponerle una etiqueta así como de algo totalmente negativo o algo totalmente positivo es dejar de lado lo complejo del tema ¿no? este a mí me gustaría luego ahondar un poco más sobre eso creo que el asunto es esta idea de que hay que ser feliz a costa de lo que sea o que los regalos nos van a ser felices o que este la familia como un espacio hace feliz a las personas ¿no? y en cuanto a que sea todo el año pues yo la veo muy difícil porque los seres humanos somos muy muy volubles ¿no? entonces pensar en que podamos mantener un estado de ánimo permanente a mí no no me parece realista ¿no? este ahí sí estaría como en desacuerdo esa sería una primera toma ¿no? que tengo yo sobre el espíritu navideño yo no hablo de estar eufóricos brincando todos los días hablo de que tenemos oportunidad cada 15 días o cuando das clase cuando te encuentras una persona que hace muchos años no veías porque esperar te digo yo pero no significa que ande como el guasón todo el día muy divertido no no hablo de eso hablo de que todos los meses tenemos oportunidad de tener encuentros de tener familiares o amigos que los pueden buscar y no tiene que ser alrededor de la semana del 24 de diciembre bueno eso lo que pasa es que el formato del encuentro de la Navidad sería exactamente el contrario al formato donde se podría dar espacio a estos encuentros cotidianos con los seres queridos a lo largo de todo el año justamente porque el formato de la Navidad es el formato de la euforia es un formato maníaco parecería que ante la gran depresión de la muerte de la esperanza hay una conducta maníaca y se adorna un arbolito se ponen luces se matan paus se desinyecta cerveza y se desata la gran bacanal ahí me parece que hay un mandato imposible de cumplir que es el de amados los unos a los otros si la gente vive en ese mandato solo es posible más neurosis no hay que amarse los unos a los otros indiscriminadamente a todos hay que convivir con toda la gama de sentimientos y poder ser cordial respetuoso inclusivo aún en la diversidad de los sentimientos humanos este mandato amados los unos a los otros insostenible todo el año se vuelve más catastrófico más exasperante más neurotizante más generador de violencia en la navidad esa es la idea que me parece que podríamos también ver pero entonces aquí nada más hablamos de de la navidad habría que hablar del cristianismo como religión porque ese es el eje del cristianismo ¿no? amar a todos no importa lo que suceda y bueno no sé si eso sea parte de nuestra plática ¿no? porque nos estaríamos metiendo con la creencia eje de de lo judeocrismo no de lo judío de lo cristiano ¿no? porque esto viene en el segundo en el segundo en el nuevo testamento ¿no? como diría no está en la Torah sí estoy de acuerdo contigo pero también por ejemplo yo me pongo a pensar en mi caso ¿no? ¿contigo con quién? con Hermes en este sentido de que puede causar este mandato de amar al prójimo como dé lugar y como sea pues sí puede ser este muy pues amputa ¿no? la la variedad de lo que llegamos a vivir y a sentir con con los otros significativos pero yo yo quisiera también decir que demonizar o o negar la posibilidad de que la Navidad pueda ser también un espacio agradable es también simplificar mucho las cosas ¿no? yo me pongo a pensar en mi caso nosotros somos de la Ciudad de México y en mi en mi familia en la Ciudad de México estábamos solo nosotros entonces venir a o sea nosotros mi papá mi mamá y mis hermanos y venir al norte a Ensenada más concretamente y celebrar la Navidad con mi extensa familia encenadense era una cosa extraordinaria ¿no? porque de ser unos niños citadinos veníamos a las amplias y libres calles de Ensenada a corretear con mis primos a preparar tamales todos juntos a una convivencia que era imposible de pensar en nuestras circunstancias en la Ciudad de México y entonces esa esa experiencia a mí me ha hecho sentir que la Navidad en mi calendario emocional es importante entonces creo que también habría que que pensarlo caso por caso ¿no? porque creo que las vivencias digo si tu vivencia es desoladora pues pues todas las Navidades tendrán ese tinte ¿no? pero no pero ¿por qué asociar por qué asociar desolador o demonizar como la palabra que utilizaste en la entrevista anterior no pasa nada es decir si voy a estar en mi casa con mi esposa y con mis tres mascotas y y me voy a dormir temprano bien cenado pero no no me siento desolado entonces creo que que lo que sí es este tema de en la Navidad tengo que regalar en la Navidad tengo que este ser buena onda con todos ¿no? estas exigencias sí pueden llegar a ser pues muy es una carga muy pesada ¿no? a nivel emocional yo estoy de acuerdo con esto de que la Navidad puede ser una fiesta agradable eso no cabe duda ¿no? yo digo todo esto y ahora llega mi hijo a pasar la Navidad acá y llega mi hermana que nunca estuvo en Tijuana entonces estoy muy inquieto y contento porque va a venir mi hermana que nunca ha venido desde los 19 que estoy acá la he visto siempre allá pero lo que digo que una fiesta la coincidencia de una fiesta feliz con la Navidad es puramente arbitraria ¿no? se podía haber construido históricamente el mismo contexto de convocatoria a reunirse a partir de cualquier otra celebración hubo un devenir histórico que la hace coincidir con la Navidad o sea atribuirle la posibilidad de la alegría de estar juntos a la Navidad eso me parece a mí arbitrario ¿no? claro la Navidad puede ser un día fantástico el día el domingo que termina el mundial puede ser un día fantástico el día de la amistad para otro los cumpleaños las fechas el nacimiento de la gente que uno admira quiero decir cada cual construye en torno a alguna fecha oportunidades para encontrarse y sin duda el carácter universal casi universal de la Navidad refuerza la posibilidad la gente puede pedir vacaciones puede moverse es el momento del año donde hay una cierta coincidencia de la posibilidad de encuentro pero quiero decir no es porque haya nacido Cristo esta es una coincidencia socialmente construida no es de naturaleza porque nació Cristo debemos estar todos contentos y debemos festejar se puede festejar se puede pasar muy bien pero las formas de hacerlo deberían ser las que cada uno como diría Cielice lo caso por caso lo de cada uno encuentre como cosa que le funciona y le hace feliz ahora si esto le agregamos la obligación de ser bueno de perdonar al abusador a la violadora al violador de creatar una amnistía general para los corruptos que están presos de suspender toda hostilidad contra los que nos joden la vida bueno entonces si le sumamos eso se hace creo yo verdaderamente insostenible ¿no? en algún momento yo he pensado que esto se echó a perder en el momento que José Feliciano comenzó a cantar y luego le siguió Luis Miguel es una cuestión personal pero no yo no yo no amo a todos ni los unos ni los otros yo amo a cierta cantidad que tiene calidad y me ha apartado de mucha gente tóxica entonces que en Navidad yo me vaya a sentar con una persona tóxica pues no le veo sentido porque todo el año he estado luchando por sentarme con profesor Enrique Briseño por ejemplo le acabo de mandar o de regalar una cebra una jirafa a lo largo del año y ya tiene una colección chahiriana pero no es el único o sea tú mismo lo sabes Hermes te he buscado para que Tina y tú tengan algo mío que yo les compré pero eso fue en marzo no fue en diciembre y entonces sí entendemos que esto de la construcción del calendario emocional que es una frase que que vi me acuerdo en una película muy hermosa que se llama La escafandra y la mariposa de mis predilectas parece título de Guillermo del Toro no es es una película que está basada en un libro la película es de Schnabel bueno es un director que a mí me gusta pero a lo que voy es que uno tal vez cuando uno es pequeño pues celebra lo que la familia de origen celebra pero creo que algo que se hace necesario como dices Jaime es ir construyendo el propio calendario emocional uno sabe y uno desea estar con ciertas personas de ciertas maneras no este por ejemplo yo tengo un grupo de amigas a las que quiero muchísimo y tenemos nuestras noches de brujas no este ese día lleva relampagueo truene las cinco nos reunimos y es una fiesta no este con comida con escoba o sin escoba pues con escoba y sin escoba no y la cosa es llegar y sabemos que es difícil reunirnos porque todas trabajamos todas tenemos infinidad de cosas pero creo que es esa ese afecto y esa cosa de compartirnos lo que lo hace especial más allá de que sea una fecha X entonces en el caso de la navidad lo que sucede es que a veces nos reunimos con gente con la que no nos queremos reunir y en condiciones que no son las más propicias para el encuentro y el intercambio y el afecto me pongo a pensar por ejemplo yo no tengo nada en contra del uso del alcohol pero el alcohol suele ser muy problemático en este tipo de reuniones porque desinhibe y si hay conflictos ahí latentes pues sabemos que eso da pie a que explote la cosa y no de la mejor manera entonces creo que las situaciones no es la navidad sino lo que nos lleva a este tipo de cosa obsesiva de cómo debe ser porque además tenemos que entender que la la imaginar esta cosa de la representación cultural de cómo es la navidad lo que se vende en los medios toda la familia elegantemente vestida en unas casas preciosas pues la gente se compra esa imagen y lo intenta a su manera pero con resultados pues a veces muy muy tristes me pongo a pensar en la navidad en lugares como tu país Uruguay que ahorita es pleno verano y esta onda de los copos de nieve y tú dices no manches están a 30 40 grados y están en bikini pero tienen que hacer la faramalla del este terreno en el árbol en el árbol de navidad en Uruguay la gente coloca algodón para que pareja que está nevado ¿no? mientras come turrón pan dulce nueces avellanas este mila y calorías esto que decías dice a mí me parece que lo peor que le pasa a la navidad o lo peor de la navidad es la navidad es decir son las formas históricas concretas en que se está festejando en los últimos siglo y medio ¿no? porque también podemos creer como así el capitalismo genera la idea de que la historia se ha terminado que todo siempre ha sido así va a ser siempre así podemos creer que la navidad siempre ha sido así y en realidad basta pensar que el Santa Claus o el Papá Noel es un producto de la Coca-Cola y que no existía hace 120 años hace 120 años era o el zar de Rusia y las leyendas en torno al reparto de juguetes de Nicolás o era ese gnomo azul de la mitología este nórdica que estaba asociado al consumo de algunas sustancias alucinógenas ¿no? ese era el Santa Claus el Papá Noel de hace 120 años la Coca-Cola lo hace crecer ¿no? para que esté a la altura del prototipo gringo físico le cambia el azul por el rojo por el cola e inventa este Santa Claus bajando por las chimeneas entonces esto basta con pensar que no existía hace 120 años para soñar con la posibilidad de que no sea eterno ¿no? pero esta forma de festejo claro esto de ir a los supermercados y encontrar las cajeras con el gorrito de Santa Claus a los autos con cuelos de Arce y los terribles villancicos sonando esto no puede ser eterno si Dios existe le pido que esto no sea eterno ¿me lo firmas? ¿me lo firmas? te lo firmo yo le pido que esto sea un producto históricamente perecedero y que ocurra algo que por lo menos nos permita recordar porque la vida de Cristo su epopeya y su muerte es uno de los grandes acontecimientos humanos de la historia y si hay que recordar este acontecimiento que lo podamos recordar de otra manera con otros códigos sociales y culturales ojalá se pueda ¿no? y en ese sentido o sea la hegemonía del discurso eurocéntrico gringo ¿no? de la Navidad pues es es algo también que que habría que ver ¿no? por ejemplo yo soy de la Ciudad de México y en la Ciudad de México hay ciertos elementos de la Navidad que no se dan en el norte o que se están empezando a dar pero que no eran comunes ¿no? por ejemplo los romeritos los romeritos son una cosa que se come en el centro del país o el bacalao ¿no? este mientras que acá en el norte en Navidad se come el pavo y se comen los tamales ¿no? los tamales son más norteños que chilangos entonces estas hibridaciones ¿no? respecto a la comida a mí se me hace interesante ¿no? ahora hay por ejemplo en mi familia ¿no? este en mi casa hay pavo y hay romeritos y de repente hasta tamales ¿no? entonces ya hay ahí una cuestión que no es la Navidad gringa del todo pero también por ejemplo aquí se le da mucho énfasis al árbol en el centro del país lo más importante es el nacimiento por ejemplo ¿no? y en muchísimas casas no ponen árbol ponen un nacimiento en donde el niño Dios lo ponen justo ¿no? para el el cambio entre el veinticuatro y el veinticinco entonces pareciera una cosa bien equis pero habla de diferentes tradiciones de celebración ¿no? de este momento este histórico cultural religioso y a mí me ha tocado ¿no? aquí por ejemplo en Rosarito hay un restaurante de creo que se llama la Casa del Mole o el no sé qué del Mole que las señoras del DF y pone el nacimiento más extraordinario del mundo si alguna vez pueden ir en estas fechas son son cientos y cientos y cientos de monitos animales casitas este rueditas o sea la mujer ha ido recolectando todas estas piezas ella es del del centro del país y y un día yo le pregunté bueno ¿por qué lo haces? me dice es que ¿cómo no lo voy a hacer? o sea si no lo hago siento que algo me falta y y le entiendo no hay árbol de navidad ahí hay un gran nacimiento una puesta en escena un yo diría que es una instalación ¿no? sí y y eso yo creo que también hay que considerarlo ¿no? que que esta idea del árbol Santa Claus pues no son tan hegemónicos como parecieran ¿no? en Uruguay el nacimiento bueno el pesebre como le llamamos allá también tiene una importancia muy grande no no en contraposición al árbol acompañando al árbol pero yo me acuerdo en mi niñez vivíamos en una casa en un barrio judío en Villa Muñoz abajo una familia y arriba otra con la misma entrada y en el hall que unían las dos casas la gente hacía mi abuela y los vecinos un enorme pesebre nacimiento con papel de roca que iba del techo hasta el piso y se ponía ahí todo lo que había en miniatura bueno por supuesto que el niño Jesús los pastores los pastores pero se colocaba todo lo que hubiera muñequitos de dibujos animados que hubiera chiquititos la botellita con coca cola ese cajoncito con coca cola que venía de regalo entre los regalos el pesebre o el nacimiento era así una cuestión infaltable al pie del árbol no excluyendo y vi ahora hace poco hace unos meses en Ciudad de México que no recuerdo si era una exposición permanente o transitoria de nacimientos de todo el país no recuerdo qué museo cosas bellísimas miniaturas piezas grandes medianas también con una hibridación cultural enorme algunos Jesúses que parecían realmente moros y no Jesúses caucásicos occidentales también con esto explota las fiestas populares las tradiciones la ropa los bordados pero claro esto explota siempre que hay algo movilizador tiene una relación directa con el sentido de la fiesta y tiene cierta autonomía e independencia de esta en el transcurso de los dos años y medio de la pandemia ustedes trataron a pacientes de nuevas enfermedades o había tendencia a ciertas enfermedades mentales yo no podría hablar de enfermedades podría hablar a lo mucho tal vez de trastornos como la ansiedad estados mentales sí ansiedad sobre todo muchos pacientes clientes con ansiedad algunos con mucha depresión también los neuróticos pues ahí siempre muchos neuróticos pero sobre todo depresión si ya saben que soy neurótico para que me avientan pero si mucha gente con ansiedad y depresión sobre todo en mi consulta nuevos padecimientos exactamente nuevos coincido no diría no una adecuación de algunos padecimientos a las circunstancias este predominantes en algunos sectores por ejemplo yo atendí muchísimos médicos de emergencia durante esa época y ahí había depresiones de un nivel inusitado intentos de suicidio los médicos eso fue un sector de la población que yo traté muchísimo y donde se veían circunstancias cualitativamente nuevas también vi mucha gente durante la pandemia con una atenuación de sus malestares porque había cesado la obligación de socializar de salir y encontrarse y he visto mucha gente en crisis ahora en la vuelta a las actividades normales con una tijuana además con un tráfico terrible donde la gente no solamente tuvo que pasar a reagendar el tiempo perdido del transporte sino a reagendarlo multiplicadamente a salir si salía media hora antes para llegar a salir una hora antes y todavía llegar tarde entonces hay un nivel de estrés y de ansiedad también ahora pos pandemia y además la gente dice haber perdido algunas habilidades de socialización así como cuando la gente que está separada o soltera durante mucho tiempo dice que hueva tener que volver a salir y tener que decir que bonita que estás que bonito que estás y todos los rituales de la conquista trabajas o estudias te gusta bailar bueno todo esto parece que la gente también tuvo que volver a disponer de una serie de herramientas y de habilidades que algunos dicen habían perdido entonces esta readecuación ha sido muy ansiógena para mucha gente mientras que la pandemia había sido un refugio un refugio golpeado por la contundenza de la realidad que anunciaba la muerte de la gente conocida la cotidianeidad de las muertes casi masivas diríamos era como una especie de guerra de exterminio se contraponían los dos sentimientos también también creo que algo que lo vi no nada más en mis pacientes en amigos y hasta en mí misma fue como esta cosa medio paranoica e hipocondriaca ¿no? este por ejemplo yo tengo una amiga que no sé si les conté fui a la Ciudad de México en la pandemia llegué del 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 aeropuerto a verla a su casa y literalmente me dijo a la entrada tienes que quitarte toda la ropa o sea no puedes entrar a casa quítate los zapatos ponlos acá en esta bolsa pon toda tu ropa y me pidió literalmente que me bañara y me cambiara y cada vez que salíamos de su casa hacíamos todo un ritual ¿no? y cuando regresábamos igual entonces y ella no era la única o sea lo que les quiero decir es que mucha gente vivía este tema de entrar y salir ¿no? con muchísimo miedo y para poder lidiar con eso pues haciendo una serie de rituales ¿no? que les ayudaban entonces creo que eso también ha sido todavía algo que está ahí ¿no? aun cuando hacemos como que no si hay hay algo de eso todavía ¿no? como este esta cosa de yo bueno por lo menos no sé ustedes pero el el lavarme las manos el echarme mi laizol ahí está ¿no? y creo que no se va a ir porque a mí me da resultados ¿no? pero iría por ahí creo también esta Navidad van a tener en sentido algo nuevo y excepcional ¿no? sí mucha gente hasta la última Navidad la festejó brindando por Zoom claro cada uno en su casa o a lo sumo en una casa de los más cercanos pero el resto de la familia por Zoom ha nacido mucho niño durante este tiempo parecía que los promedios de nacimiento superaron a los a los de México los últimos años y muchos abuelos van a conocer a sus nietos recién ahora ¿no? nietos que ya tienen dos años de repente que nacieron en la pandemia y los conocieron por Zoom entonces sin duda va a haber algo muy removedor y emocionante en muchas familias en todos los reencuentros reencuentros auténticos amorosos sinceros honestos me refiero ¿no? y hay otra gente que va a reencontrarse con gente lo dicen los pacientes va a venir fulano va a estar mi tío que me abusó este va a estar me engano que me estafó que estafó a mi madre y mi madre lo sigue recibiendo bueno también va a haber esto pero va a haber reencuentros este me parece muy emocionante también muy bien el 2023 para ustedes ¿qué significa? ¿tienen planes? ¿me vas a invitar al lado? pues mira entre yo yo quisiera como retomar cierto ciertos proyectos culturales creativos ¿no? que quedaron en stand-by por la pandemia y que en este tiempo de reacomodo pues ha sido un poco complejo ¿no? este retomarlos sobre todo va los he ido retomando pero ha costado como mi trabajo comunitario ¿no? este que que ha tenido estas cosas de ya casi lo empezábamos la pandemia lo paró y ahora volvimos ¿no? en casa del migrante y ahí con la madre asunta al fin el próximo año vamos a ir a este lugar de de la federación ¿cómo se llama? bueno es el albergue más grande que hay en tijuana este que está allá para el cerro colorado al fin vamos a poder llevar a cabo nuestro nuestro proyecto interdisciplinario eso me emociona mucho ¿no? como esta posibilidad de de retomar proyectos que no se pudieron concretar y pues hay que seguirle ¿no? este seguir creando seguir produciendo seguir proponiendo la realidad yo veo a la ciudad y eso me da mucho gusto pero también me asombra al menos en el área de las artes visuales que es donde yo me manejo vibrante o sea hay mucha gente haciendo cosas es impresionante el nivel de exposiciones nuevas galerías este nuevos proyectos nuevos artistas la verdad es que creo que en estos dos años era una cosa que se estaba como terminando de gestar y ahorita o sea el miércoles cuando fue el jueves estuvimos en esta nueva galería que se llama Galería Ángulo y fue impresionante ver todas las artistas ¿no? de todas las generaciones ahí me encantó me hizo sentir muy muy emocionada ¿no? por ahí creo que la cosa sí es que no volvemos a que nos encierren ¿eh? porque el aumento en casos de COVID y de otras otras morbilidades está en aumento también es esa ¿no? sí por eso yo diría primer plan por lo menos para mí es tratar de mantener y mejorar la salud ¿no? porque parece que sin esa materia prima todo lo demás no se puede manufacturar después bueno publicar este año próximo un par de libros que tengo pendientes los tangos de MJ que está terminado y este año se fue yendo sin encontrar espacio la imprenta bueno publicar y terminar y publicar si es posible después de la mitad de año un libro sobre psicoanálisis de las adicciones que está casi terminado y terminar por lo pronto esta serie de pinturas con el amadrinazgo de Lídice y ver si por lo menos para los amigos las puedo colgar en algún lugar como pretexto para encontrarnos esos serían los planes en lo cultural y después bueno tratar de disfrutar de la vida ver más a los amigos que a veces me quedo con demasiadas ocupaciones y los veo menos de lo que quisiera y debiera en términos de mandato personal interno y seguir mejorando lo que pueda como persona y contando con los amigos de verdad que me hagan ver aquellas cosas que yo no puedo ver por mí solo Hermes ¿ya fuiste a las aguas termales de Lídice? todavía no todavía no pero ahorita están entre el calor infernal y el témpano de hielo de la alberca no saben qué lado pues ahorita no pues si les gusta la experiencia extrema son bienvenidos gracias gracias Lídice y Hermes gracias a ti nos vemos pronto ¿no? claro físicamente ojalá que antes de que termine el año podamos coincidir físicamente te voy a llevar un disco de Luis Miguel con Villachicos que terrible Feliciano es una pena que Feliciano haya hecho ese tema tan famoso porque a mí Feliciano me gusta mucho este me gusta mucho la cárcel de Sincine ese melodrama terrible Feliciano es un tipo que me parece que tiene una voz y una sensibilidad extraordinaria es una pena que haya hecho esa terrible canción bueno pues seguimos bueno pues nos vemos ¿no? chao nos vemos chao bye bye